hola mis chicas cómo están cómo están por aquí muy buenos días hoy chicas voy poder arreglar esta planta vamos a arreglar las chicas porque miren esto esto se me cae mucho y la idea es que la raíz ustedes se dan cuenta que está como así como plana la voy a parar y le voy a colocar un palito también para que se sostenga y bueno ya las hojas no estén tan caídas como están ahora también las raíces me está saliendo full no sé ahí vamos en el proceso y volviendo como queda pero la idea es reubicar esta planta para que no se ve así tan caída porque ya no se ve tan bonito entonces aquí vamos hola mis chicas cómo están muy pero muy bonito día hoy es día de lunes chicas después de mi cumpleaños y de verdad que lo que quiero hacer el día de hoy ya 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 es poder hay solucionar el problema que tengo con esta planta chicas porque no me gusta como se está viendo diciendo de que ya no está contenta ella está creciendo pero no está contenta con su con su crecimiento entonces bueno vamos a sacarla de aquí de esta potera y en el proceso lo voy a explicar porque una cosa es lo que yo tengo en la cabeza la idea que yo quiero hacer y otra cosa es lo que ella me demuestra porque ustedes saben que las plantas hablan y bueno aquí vamos miren aquí la saqué miren la gran cantidad de raíz que tiene esta planta chicas entonces la idea mía es colocarla así si entiende ya que no está tan caída creo que así es como la otra así que la voy a sacarle de la tienda y y y y y y y y y bueno chicas miren lo profundo que quedó miren bastante entonces ahora si la planta va a quedar bien ubicadita bien paradita miren todo las raíces que saque de aquí entonces vamos a ahora sí enterrarla como debe ser así meterle todas las raíces posible que puedan no más paradita así entonces mire como ya queda ella más paradita no no yo siento que todo el cambio va a ser súper bueno sí Ahí está, 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 ahí está. Vamos a pensar que sale una tierra. Ya estamos terminando, chicas. Ahora sí, esto que yo como debería haber quedado. Arreglar es que desastre, chicas. Arreglar es bien. Arreglar es bien. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, aquí tengo estas flores que con abrisas se echan un poco para acá. Pero ya le eché agua. Estas florecitas me encantan. Esto dura bastante, chicas. Creo que son... Creo que se llama limoncillo o algo así, no sé. Ay, este también tengo un nombre, pero ahora se me olvidó. Bueno, en fin, estos son flores y hojas que duran bastante, chicas. Solamente hay que ponerle en agua con un poquito de cloros y perfecto. Y bueno, vamos a echarle aquí mi camino de mesa, chicas. Si alguna está interesada en adquirir este camino hermoso de mesa, me escriben aquí en los comentarios que con mucho gusto les daré toda la información. Bueno, vamos a echar aquí en la entrada. Así está mi sala, chicas. Me encanta el color verde, la naturaleza, en las flores, en las hojas, en los arreglos, en las plantas. Mejor dicho, yo amo estos colores verdes. Le dan un sentido más de calidez a los espacios. Gracias.